Voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a bailar, vivir, vivir, la 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 la, voy a reír, voy a gozar, A veces llega la lluvia, para limpar las heridas, a veces solo una gota, vuelve a vencer la sequía, ¿y para qué llorar? ¿A qué? Si duele una pena, se olvida, ¿y para qué? ¿Y a qué? Si así es la vida, hay que vivirla, voy a vivir, voy a bailar, vivir, vivir, voy a reír, voy a gozar. ¿Y a qué? Si así es la vida, hay que vivir, voy a bailar, voy a vivir, voy a bailar, voy a vivir en el momento, parence del destino. Voy a escuchar el silencio, para encontrar el camino, para qué llorar, para qué, si duele una pena, se olvida, para qué, sufrir, para qué, si duele una pena, se olvida. Voy a bailar, voy a bailar, vivir en el momento, parence delDO. Voy a bailar, voy a gozar, vivir, vivir, voy a gozar, vivir en el momento, parence del dos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!